Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te feina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú que vas a hacer, que acaso vas a resolver Y hola que tal, los saluda TuxaTV, aquí jugando Battlefield 3, con la F2000, un tinded match Y vamos a ver como nos va, con este gameplay, más que nada, más que nada, más que nada Más que nada, va para, eh, no sé, variando un poco, no, que tenía un poco los virus y cositas variadas Y dije, bueno, voy a, voy a poner un poco de Battlefield 3 Y lo estoy comentando en vivo, porque no lo sabía, para la gente de TuxaTV ¿Y qué arma es esa? Bueno, no sé, bueno, va a estar con una arma rara, pero es una arma muy chupón de bebé Bueno, pues mucha gente me decía, oye Luzza, que, que cómo hago para transmitir en vivo Que esto que el otro, que ayuda, me enseña, me dice Tuxa Quiero hacer intros como los tuyos, ¿cómo lo hago? Ok, primero, yo no sé hacer intros, así, a vos le digo, yo no sé hacer nada, de intro de nada Segundo, lo de la transmisión, que lo hizo un amigo de Perú, que se llama Ale Rodrigo Habla con un productor de su canal Tercero, eh, nada más, pero nosotros no mandamos a que me damos esos mensajes Y yo quería decirles que no, que yo no sé hacer intros, no sé hacer background, no sé hacer, este, ediciones alucinantes A mí no me pregunten eso, porque yo no sé hacer nada Lo único que yo sé hacer es jugar, pasarla bien, subir videitos y nada más Porque hasta ahora me decía el mensaje de Tuxa, hazme un intro, me dice Tuxa, hazme un intro Tuxa, por favor Hazme un esto Tuxa, créame esto, Tuxa, créamelo Y yo les digo, oye, yo no sé hacer esto Yo no sé hacerlo, les digo, este, yo, este A mí los sitios, mi hermano, me los regalaron, o sea, me los hicieron, por mí Porque a mucha gente le caigo bien, y bueno, ¿sabes qué? Puta, te voy a hacer un intro porque no tienes, o te hago un background porque no tienes Nada más, o sea, yo nunca lo he pedido Eh, ya en un futuro, de repente, para variar, les pediré, ¿no? O sea, haré público, ¿sabes qué? Un intro y bueno Y además, por ahí mucha gente me pide intros y yo no sé hacer nada de eso No me pidan eso porque no sé hacerlo Y tampoco les voy a dar el nombre de las personas que me han hecho los sitios Porque son amigos, son amigos O sea, yo no puedo estar diciendo Oh, mi amigo está listo, listo, ¿dónde está? No, no, no lo puedo decir Es algo inaceptable Puta, es algo inaceptable Así que, no Otra cosita más también que me he dado cuenta Eso en el Twitter, que le pasa a mucha gente Y lo voy a decir ahora Eso de que lo sativa, pum, retuita mi canal Puta, hace un retuit A mi video, que toque el otro Ok Por mí no hay problema A mí no me cuesta nada hacer un retuit O sea, a mí no me da igual A mí no me cuesta nada, soy sincero Pero, yo tengo una pregunta ¿Tú crees que alguien va a ver tus videos solamente porque es un retuit? No lo van a ver, ¿verdad? La única manera de que alguien vea un video tuyo Es... O bien Eh... Manas un mensaje por YouTube A mí, en mi caso, ¿ya? Cada YouTuber tiene... Eh... Un modo diferente En mi caso sería Manas un mensaje por YouTube Si en vez de que te metes el video Lo puedes ver, porfa Y si está bueno lo recomiendas en tu Facebook Y yo normalmente lo recomiendo ¿Por qué? Por ejemplo, si... Si... Ahorita Me dice Pepito Dux, hago un retuit en el mismo video Deba te pitre yo contra todo el mundo ¿Tú crees que alguien lo va a ver porque no lo he tipiado? ¿No? Una persona va a ver los videos Por ejemplo Que yo recomiendo Si yo pongo, por ejemplo El tweet Te recomiendo que veas este video Ya, ahí recién Pero con el retuit no ganas nada Nadie lo va a ver Nadie lo va a ver Así que yo recomiendo Que me manden mensajes en mi caso Por YouTube O por Twitter Así Yo lo único que me gusta retuitear Son mensajes que ponen ustedes Por ejemplo Cuando yo pongo Hoy día Por ejemplo Cagué No sé A Godzilla Y alguien pone Y yo ganqué ayer a King Kong Lo hace Así chistosa Lo retuiteo Pero eso en el canal Como que no va No va No va Así que no se puten conmigo Ni nada Pero es la verdad ¿Por qué creen que algunos youtubers No lo retuitean? Porque es un dolor de huevo Yo por mí no hay problema Y lo puedo retuitear Pero Nadie va a ver tu video Ni va a ver tu canal Y soy sincero O sea De De 3.000 personajes que yo tengo Uno o dos van a ver Lo que he retuiteado Nada más A no ser que Lo repito Para que te entiendas Me digan Doxa Mira mi video Y recomiendo Esa es la única manera ¿Ok? Claro ¿Por qué claro? Bueno Ahora seguimos con Backstreet 3.000 Estoy pasando muy bien Y aunque no me lo crean Es difícil Comentar Y jugar a la vez Es difícil Les digo la verdad Es difícilísimo Es difícilísimo Es difícilísimo Mira Me quedo robando las armas Y me agarra esta arma ¿Qué es esta arma? ¿Qué es esta arma? ¡Uy! ¡Vean! ¡Chucha! ¿Vieron eso? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¡Está chévere! ¡Uy! ¿Qué arma es esta? ¡Uy! ¡Chucha! ¡Uy! ¡Está chévere! ¡Está chévere! ¡A ver! ¡Ay! ¡No! ¡A mí no! ¡Papá! ¡Uh! 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 ¡Se llama la MK3A1! ¡A mí no! 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 ¡Ah! Y bueno, eso es la ocasión que les doy normalmente, ¿no? Porque mucha gente piensa que repite a esto que lo otro que... ¡No! ¡No! ¡Dime, Kelly! ¿Qué puedo hacer por ti? Estamos en vivo por justiniano TV. ¿Quieres decir algo a la gente que te trae? ¿Tenemos que ir por tu auto ya? ¿Por tu carro? ¡Oh! ¡Tu carro! Bueno, pues este es el último gameplay que voy a hacer en vivo el día de hoy cuando tengo que salir con Kelly a recoger su... ... ... ... ... ... ... ... ... que no hagas... oh mierda que no es... ay puta madre carajo que le estoy jugando que no hagan eso que no digan... no mierda puta madre no soy de chocolate como? un saludo para argentina de jnobla jnobla no eres un tigre eres un tigre un tigre blanco venga venga kelly me van a matar no me muerda saludos para puta madre me mataron ya muy largo ya largo ahorita vamos a ver ok espera no se jnobla me van a matar vamos a matar si es que estoy hablando con por acá estamos en vivo ay no me muerda me mataron ya ves me mató el maricón ese ay dios au hey que paso que paso va a matar no hay no hay no hay apúrate si 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 tengo que ser moja 800 1800 aş Rahe ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿1,800? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿1,800? ¿1,800? Y el chevy dealer quiere darme a 1000 Take it to the chevy dealer Ya, pero estoy seguro que el chevy dealer no va a break Así que no va a haber fall Take it to the chevy dealer Me mataron por conversar por ti ¡Ah, sí, no, Sh���utzah! Bueno, pues es... Es que la era blind bleeding Nooo... No dice blind No, no se pasa en vivo, ok? Mira, tengo que darme pareja ¡Mata la pareja! ¡Mata la! ¡Mata la! ¡Mata la pareja, bro! ¡Mate a la pareja, bro! ¡Mate a la pareja! ¡Mate a la! ¡Ay, ¡Apúrate! ¡¡Ay, no o no! Vienen más por acá, se ven en el mismo juego Vienen más por acá Estamos poniendo un tiempo, pero es en el futuro Vale, vale, vale Y bueno pues señores, así que comenten Qué opinan sobre los retweets y demás Y no sé, no lo pienso si así No lo pienso si repito, se lo repito porque hay mucha gente que Que me ve, pues no entiende El mensaje que mando, así que Si quieren que Que haga, no sé Si tienes tu canal, lo recomienden, mejor mandenlo por Youtube Y si veo donde está, bueno, lo recomiendo Y chevere, no vas a ganar más vistas y demás No, no al retweets No al retweets A no ser que sea algo, no sé Esplendio, ¿no? Como que hoy día descubrí La cura contra tal, o Hoy día tengo información sobre La Playstation 4 que estoy poniendo confirmada Ahí sí, retweets, pero... Matros Vamos a ver acá, vamos a ver Estoy con la F2000 Con la F2000 No, 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 con el arma No, no, aquí no No, no, aquí no No? No, ese es F2000 No falta, no puede mi amor Ah, no, 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 no Ok, ahí estamos, ahí está Falta buena, ahí no perdemos ¿Qué? Ok, no, no challenge me Ok, ok, ya nos vamos Live favoritos Live favoritos Live favoritos por la puteada que me dieron en vivo 14-11 Si, jajaja Así que Esos fueron los consejitos Algunas cositas que quería hablar con la gente Así que me voy despidiendo Porque me están pegando We... We... ¿Terminaste ya? Ay, chancho ¿Terminaste? Ay, chanchi ¿Terminaste ya? Me quiero... Es de Chinese Ay, chancho Ok, me despido We... Las putas de Kelly en vivo Así que me despido ¡Chancho! Así que nos vemos Hasta la próxima Chao, puta madre Chao Chao Chao